Nuevamente, buenos días a todas y a todos. Vamos a reiniciar nuestras actividades con esta tercera audiencia de oficio que fue convocada por la Comisión a iniciativa del relator para la Relatoría de Migrantes y Movimiento de Personas. Esta audiencia tiene por título y por objeto analizar las modificaciones normativas en materia de legislación migratoria en la Argentina. Desde el lado de los asistentes, contamos con una representación de la sociedad civil. Voy a referirme solamente, muy breve, para aprovechar el tiempo a organizaciones. Las personas aquí presentes en su momento se identificarán y podrán hacerlo. Primero, tenemos que está planteada la Comisión Argentina para los Refugiados e Inmigrantes, también el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Inmigración, y también la Red Nacional de Líderes Migrantes y también, finalmente, la Unión de Colectividades de Inmigrantes. También nos acompaña la Delegación del Estado de Argentina. Cada una de las partes podrá hacer una presentación de 20 minutos, dándonos margen para luego nosotros hacer un comentario y recibir sus respuestas finales. En la mesa me acompaña el comisionado James Cavallaro, expresidente de esta comisión, y el secretario ejecutivo, don Pablo Abrao. Entonces, yo les avisaré cuando falten 5, 3 y 1 minutos, respectivamente, con estos carteles. Adelante, por favor, recordando que quien vaya interviniéndose presente, dando su nombre y la organización a que represento debe ser el caso. Buenos días, señores comisionados, representantes del Estado, colegas de la sociedad civil. Soy Diego Morales, vengo en representación del CELS, y aprovecho para presentar a mis colegas Gabriela Liguori de Caref, Marta Guerreño López de USIC, Córdoba, y Negumbi Celestín Zucama de Iarpiri. Estos últimos en representación también de la Red de Líderes Migrantes de la Argentina. También está presente Elena Chávez de la organización Andes. Agradecemos la iniciativa de la comisión de convocar esta audiencia de oficio. La comisión jugó un papel central para que Argentina tuviese en el año 2004 su primera ley migratoria de la democracia, en el marco del proceso de solución amistosa en el caso de la Torre. Por eso es relevante que ante los cambios a la ley que introdujo el Poder Ejecutivo Nacional, pueda conocer en detalles las consecuencias negativas que generan. El 30 de enero del año 2017, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que modifica de manera sustancial la ley de migraciones y su decreto reglamentario. A partir del uso descontextualizado y parcial de datos del Sistema Nacional de Estadística Penitenciaria, consideró que los extranjeros están solo representados en el sistema carcelario, lo que constituye para el Estado una urgencia sobre la que hay que intervenir. Pero como dirá Marta Guerreño, esto no es así. El porcentaje de personas privadas de libertad extranjera en Argentina se mantuvo entre un 5 y 6% de la población carcelaria desde hace más de 10 años. Sobre este diagnóstico equivocado, el Poder Ejecutivo modificó la ley de migraciones. A partir del decreto, ante una falta administrativa, por ejemplo, la persona migrante que no puede acreditar el ingreso al país por lugar habilitado, o todos aquellos que ingresen al sistema penal, incluso por delitos leves, sin importar la suerte en el proceso penal, o todas aquellas personas a las que se les cancele una residencia, por haber sido condenados por cualquier delito, aún sin que la sentencia se encuentre firme, van a quedar alcanzados por un proceso sumarísimo de deportación que no se guía por las garantías mínimas de debido proceso. Este procedimiento sumarísimo de deportación sobre el que la Comisión debe prestar una especial atención redujo de manera considerable los días para plantear o desarrollar una estrategia de defensa a tan solo tres, tanto para la presentación de un recurso administrativo como para la presentación de un recurso judicial. La ley de migraciones establece en cambio que el plazo para la presentación de un recurso administrativo es de 15 días, y para la presentación de recursos judiciales es de 30 días. En este acotado plazo de tres días que introdujo el decreto, la persona migrante que quiere poner en discusión una decisión administrativa de expulsión tendrá que analizar los cargos en su contra, definir una estrategia de defensa, recolectar documentos sobre sus proyectos de vida o de familia, identificar testigos que puedan dar cuenta de la condición migratoria, entre otras cuestiones. El DNU habilita también que la autoridad migratoria, con el solo inicio del trámite sumarísimo, pueda solicitar la detención de la persona migrante. Por lo tanto, aquellos tres días para impugnar administrativo o judicialmente, pueden tener que realizarse desde un lugar de encierro, lo que reduce aún más las posibilidades de desarrollar una estrategia de defensa adecuada. También para el DNU, todas aquellas personas migrantes no tengan un domicilio formal o que su domicilio sea considerado inexistente por la autoridad migratoria, se notificará automáticamente en la mesa de entrada de la autoridad estatal, por el plazo de dos días. A diferencia de lo que estipulaba la ley de migraciones, con relación a que todas las notificaciones vinculadas a decisión de expulsión debían notificarse de manera fehaciente. Para el DNU es suficiente con informar que la notificación operará en la mesa de entrada de la autoridad pública. Con bien tener en cuenta que el sistema de notificaciones puede diferir en aquellos casos de notificaciones en barrios pobres o de emergencia que son lugares habituales de residencia de muchos migrantes y a los que las autoridades postales no concurren. En estos casos, la autoridad migratoria supone que la persona migrante concurrirá dos o tres veces por semana a la mesa de entrada para verificar su expediente, lo que verdaderamente es imposible para la mayoría de las personas. Además, para acceder a la asistencia jurídica gratuita el migrante de solicitarla, es decir, conocer de antemano que puede contar con ella. Y será la propia autoridad migratoria quien defina si las condiciones económicas resultan suficientes para habilitar la asistencia jurídica gratuita provista por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación. En otras palabras, la determinación de quién accede a una asistencia jurídica dependerá de la propia autoridad migratoria. Podrá entender esta comisión que estas modificaciones leídas en conjuntos toman al sistema recursivo en un sistema ilusorio y inefectivo para la protección de derechos frente a decisiones significativas en la vida de una persona, esto es, la expulsión. Ya veremos las consecuencias sobre el derecho a la unidad familiar y el derecho a los niños, niñas y adolescentes. Además, el DNU amplió las posibilidades para la concreción de detenciones por razones migratorias. Como dijimos, puede solicitarse incluso antes del dictado de la orden de expulsión. El plazo de detención se amplió a 60 días sin ningún tipo de justificación acerca de las prórrogas que se puedan dictar. Y si el migrante presenta recursos legales, ello significará una prórroga automática de la detención hasta tanto el recurso judicial se resuelva. En lugar de definir medidas alternativas a la detención o consolidar la idea de que la detención constituye una última medida, para el DNU la regla es la privación de la libertad. Los comisionados podrán complementar esta información con el documento presentado por la Defensoría General de la Nación ante esta ilustre comisión. La decisión del gobierno argentino transforma una ley migratoria respetuosa a los derechos humanos en una ley restrictiva en materia de derechos humanos. Buenos días a todos los presentes. Como veremos, los mecanismos previstos en el DNU afectan no solo a quienes hayan incurrido en alguna falta penal, sino al conjunto de las personas migrantes que habitan Argentina en general y a quienes de ese grupo se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad en particular. A su vez, el DNU tiene un impacto negativo en lo que respecta a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sus garantías y el deber del Estado de velar por el interés superior del niño. El Decreto 70 permite la cancelación de la residencia y la expulsión por cualquier delito que implique pena privativa de la libertad. Esta modificación incluye todos los delitos, incluso aquellos con penas menores a tres años, que no conducían a expulsiones con la ley anterior. Delitos menores tales como el hurto, la usurpación o la resistencia a la autoridad serán motivo de deportación. Si una persona argentina comete alguno de estos delitos, lo más probable es que se le dicte una suspensión de juicio a prueba. Pero si es extranjera, será expulsada. Y si tuviera erradicación en el país, la misma será cancelada. Esto expone a un castigo mayor a los migrantes que cometan este tipo de delitos, que en general son personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, y conlleva a su vez un riesgo a sus familias que verán fracturada su unidad familiar por un delito menor y por decisión exclusiva de una autoridad administrativa. Pero no modifica esencialmente la situación de quienes cometan delitos mayores, encuadrados en la ley de estupefacientes o la ley contra la trata de personas, por ejemplo, puesto que los mismos ya eran sancionados con expulsión en la redacción original de la ley 25.871. Por lo tanto, existe una gran inconsistencia entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para fundamentar el decreto y lo que los artículos del decreto efectivamente establecen, que impacta de manera directa en grupos que no tendrían ninguna relación con el crimen organizado internacional. Queremos manifestar nuestra preocupación por las implicancias del decreto en los siguientes grupos. Los niños, niñas y adolescentes que verán afectado su derecho a la vida familiar por una decisión meramente administrativa y no tendrán ninguna posibilidad de ser escuchados. Los grupos familiares que viven en condición de pobreza con menor acceso a la información y a quienes se les obstaculiza el acceso a la defensa legal, pública y gratuita. El decreto limita el acceso a la asistencia jurídica gratuita. Establece que el migrante debe solicitarla expresamente y demostrarle a la Dirección Nacional de Migraciones que es lo suficientemente pobre como para requerir defensa oficial. Esta modificación deja al descubierto el grave impacto que la aplicación del decreto tendrá en los grupos más empobrecidos y con menor acceso a la información y la institucionalidad. El decreto pone en riesgo el derecho a la unidad familiar y los derechos del niño consagrado en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Las reformas que introduce no incluyen mecanismos procesales para asegurar la protección de la unidad familiar ante las órdenes de expulsión. No se tiene en cuenta el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos ni se menciona la obligación del Estado de velar por el interés superior del niño. Esto es contrario a la obligación del Estado de garantizar la protección del derecho a la unidad familiar y los derechos de las niñas y niños en todos los procedimientos migratorios ya sean administrativos o judiciales. Los tratados consideran a la familia como un elemento central de la sociedad que debe ser protegido por el Estado. Según la CIDH el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia. Sin embargo, el decreto limita las posibilidades de alegar la unidad familiar en la mayoría de los casos y en los pocos donde lo permite a través de una dispensa de uso discrecional por la DNM y no como un derecho. Su ejercicio depende de la acreditación de la convivencia familiar y el interés económico y afectivo que será evaluado por la propia DNM. Excepcionalmente, el arraigo es tenido en cuenta en la evaluación de las dispensas a ser otorgadas por migraciones llegando al extremo de que en ciertos casos únicamente se contemplará si los hijos son argentinos. Esto expone particularmente a las familias en condición migratoria irregular claramente las más vulnerabilizadas y a familias migrantes radicadas también. Las decisiones sobre la unidad de las familias quedan en manos de migraciones la misma autoridad administrativa que está ordenando la expulsión ya que el decreto prohíbe al Poder Judicial inmiscuirse en la decisión de migraciones sobre otorgar o no una dispensa por razones de unidad familiar. De lo expuesto surge claramente que las familias extranjeras no tienen protección alguna del derecho a la vida familiar sin importar que el delito cometido por alguno de sus miembros fuera el más leve de todo el Código Penal. Todo lo relativo a este derecho esencial de los niños, niñas y adolescentes está tratado en el DNU como una dispensa discrecional de un órgano administrativo nunca como un derecho. Además, todo ello en el marco del proceso sumarísimo ya explicado. Al no incluir mecanismos que aseguren el derecho de defensa y el respeto a la unidad familiar como derecho consagrado, las reformas introducidas por el decreto profundizan la vulnerabilidad de las personas migrantes en condición de pobreza y las de sus familias. Pero hay otro aspecto igual de grave que debe destacarse. Estas medidas también contribuyen a producir un escenario de criminalización que favorece la xenofobia y el racismo, provoca enormes retrocesos en las políticas públicas, aumenta la marginalización y hace que, por temor, las personas migrantes se alejen de las instituciones públicas en general. ¿Realmente alguien puede considerar que un decreto con tantos y tan dolorosos daños colaterales puede contribuir a una sociedad democrática menos insegura? Buenos días, señores presentes. Al vincular la migración con la delincuencia, este DNU viene a reactivar el racismo institucional estructural hacia las migraciones actuales, sobre todo la inmigración latinoamericana, africana y asiática. Este racismo institucional, estructural y ahora legal del que hablamos se manifiesta actualmente de distintas formas a través de tratos discriminatorios, xenófobos y racistas en hospitales, escuelas, distintas dependencias del Estado y en las calles hacia las migraciones actuales. La mejor demostración de este racismo es a través de la violencia policial hacia los migrantes no deseado, sobre todo hacia los africanos, como lo demuestra el caso de este joven. Se encontraba en la ciudad de Buenos Aires el día 2 de marzo de este año vendiendo en la vía pública la poca mercadería que tiene como forma de subsistencia y por proteger su mercadería fue víctima de este episodio. Este joven quedó desmayado como consecuencia de la técnica de reducción aplicada por el funcionario policial. Luego de ello tuve que ser atendido en un hospital. Después de la atención médica fue detenido y trasladado esposado a una comisaría. Se le inició una causa por resistencia a la autoridad que hoy continúa abierta en la justicia penal nacional. Los efectos negativos generados por este DNU al asociar la migración con la criminalidad hacen que los hechos que están sucediendo se hayan tipificado como manifestaciones contemporáneas del racismo, discriminación racial, xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia. Estos hechos vienen a agravar la preocupación ya que ya el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial había manifestado en sus observaciones sobre la situación de la discriminación racial estructural en la Argentina el 9 de diciembre de 2016. Con el hecho de esta naturaleza Argentina está haciendo totalmente lo opuesto respecto de las recomendaciones de las Naciones Unidas en el marco del programa de actividades del diseño internacional para los afrodescendientes. En vez de combatir el racismo al contrario lo está promoviendo. Muy buenos días para todos. La Asociación de Migración y Delitos se utiliza hoy en la Argentina para instalar un falso problema y redireccionar la agenda pública hacia otras cuestiones. Emparentarnos públicamente desde el Gobierno Nacional a nosotros los migrantes con la delincuencia y utilizarnos para intentar resolver la problemática de la inseguridad es un grave error. Los migrantes somos en la actualidad solo el 4,5% del total de la población y es ofensivo y humillante para nosotros que nos atribuyan la responsabilidad nacional de la delincuencia. Nosotros somos residentes y recibir implica convivencia compromiso familia trabajo estudio y sobre todo pertenencia. Este decreto persigue criminaliza e ilegaliza a los migrantes en general y a los más indefensos en particular y esconde otras intencionalidades que no se manifiestan públicamente. Queda claro que nos hacen responsables de cuestiones que nada tienen que ver con la política migratoria y que compartimos como preocupación pero que todos sabemos deben abordarse desde otros mecanismos institucionales. Además de agredirnos injustamente y exponernos al brote xenófobo que han generado en la sociedad argentina es indigno y hasta peligroso apuntar a un colectivo minoritario y desprotegido que como no tiene voz en las urnas es el blanco más fácil de utilizar. En este contexto resulta urgente y necesario aclarar que los migrantes no somos desde ninguna perspectiva razón para un decreto de necesidad y urgencia y no entendemos por qué usar un instituto tan caro a la democracia y al sistema republicano de manera tan irresponsable. Seguimos recalcando los migrantes no somos responsables de los problemas de seguridad que enfrenta la Argentina. El total de personas migrantes presas en el país es 4.449 sobre una población de casi 2 millones de personas. Los desafíos migratorios se resuelven formalizando el reconocimiento de nuestros derechos políticos hoy negados formalmente. Nosotros queremos ser parte activa creemos en la construcción colectiva queremos honrar esta patria de acogida y brindarle lo mejor de cada uno es decir nuestro máximo y responsable compromiso ciudadano. Si no se avanza en una ciudadanía plena e inclusiva los migrantes seguiremos sujetos a leyes decretos y decisiones que nos afectan negativamente sin tener ningún poder de veto o defensa. Quedamos totalmente indefensos frente a gobiernos que nos usan como excusa en el tratamiento de políticas públicas deficientes. Con este decreto se desmembrarán familias sufrirán niños padres madres abuelos argentinos y de otras nacionalidades se expulsarán personas inocentes y víctimas y victimarios no encontrarán justicia pero el dolor y la añoranza no entiende de nacionalidades ni de decretos igualmente dejaremos de participar en reclamos ya que seremos sancionados como pasó en la última marcha del 8 de marzo donde dos migrantes además de ser maltratadas por la policía fueron arrestadas y le abrieron una causa por resistencia a la autoridad solo por participar de una marcha y ser mujeres migrantes. Está en sus manos una gran decisión seguir siendo un país de inmigración con una ley modelo basada en el reconocimiento de la migración como derecho humano o ser una más en la larga lista de países que ven a las fronteras como trincheras y a las migraciones como una amenaza y no como una oportunidad. Esperamos que nuestro país por adopción argentina respete los compromisos internacionales asumidos sin temor a las diferencias valorando el gran tesoro intercultural con la que cuenta actualmente y sobre todo esperamos que priorice de acá en más lo único que realmente importa la construcción de una patria diversa equitativa y justa que ve el rostro de una sola raza la humana. Gracias. Por todo lo dicho en esta audiencia los peticionarios solicitamos a esta ilustre Comisión Interamericana que dirija un llamamiento para que el Poder Ejecutivo derogue el DNU 70 barra 17 en su defecto que el Congreso lo rechace. De un seguimiento vigoroso de los defectos que está generando este decreto sobre los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias observando las prácticas del racismo institucional y las garantías de protección de derechos de niñas, niños, adolescentes entre otros. Solicita al Estado argentino brindar información periódica y pública respecto de la implementación efectiva de esta norma a través de datos, estadísticas y de informes elaborados por diversas áreas competentes en la materia. Aúnar esfuerzo con su par en la ONU para que en un contexto de crisis mundial de refugiados y migrantes puedan contribuir a que los Estados se abstengan de adoptar medidas regresivas en materia de política migratoria. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a la representación del Estado de Argentina por 20 minutos. Muchas gracias señor presidente. Señor presidente, el Estado argentino está representado en esta oportunidad por el licenciado Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, por el doctor Horacio García, director nacional de Migraciones, el doctor Julián Curi, subdirector nacional de Migraciones y el doctor Sebastián Horton, director general de Migración. Le cedo la palabra al licenciado Abruj. Gracias, señor embajador. Señor presidente, señores comisionados, señor secretario ejecutivo, señores peticionarios, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro país ha formado su identidad a partir de sus culturas originarias, ancestrales y del aporte de diferentes corrientes inmigratorias que se han fusionado a lo largo de su historia. Este es un valor incuestionable que nos han legado aquellos que vinieron a estas tierras en busca de un futuro mejor y que supieron integrarse a la sociedad creando una convivencia pacífica y armoniosa. Argentina, sin lugar a dudas, es un mosaico de culturas que se han entrelazado, sin perder sus particularidades, para configurar nuestra identidad nacional. Es así que en el mismo preámbulo de nuestra constitución nacional se consagra nuestro país como receptivo a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Somos un país de puertas abiertas y el inmigrante que llega y se integra en el marco del respeto a las normas lejos de ser un problema nos potencia y enriquece. Por eso es oportuno señalar enfáticamente que el respeto por la diversidad y la integración cultural forma parte esencial de la política de nuestro gobierno. A partir del inicio de nuestra gestión la Secretaría de Derechos Humanos incluyó en su propia denominación la de pluralismo cultural y creamos además una dirección nacional de pluralismo e interculturalidad. En cuanto a los derechos de las personas migrantes llevamos adelante acciones de difusión para profundizar el conocimiento de la ley de migraciones priorizando el trabajo con los docentes efectores de la salud funcionarios públicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. No quiero dejar de destacar que a través del programa Educando en la Interculturalidad se vienen llevando adelante capacitaciones a funcionarios de todos los ámbitos sobre los derechos de migrantes y refugiados. Además se realizan permanentemente capacitaciones para docentes y para la fuerza de seguridad con el objetivo de concientizar sobre la importancia del diálogo intercultural el respeto y la inclusión como herramientas en la lucha contra la discriminación y xenofobia que afecta especialmente a inmigrantes y refugiados. También la Secretaría participa activamente del Gabinete del Gabinete Nacional Siria y del programa de visado humanitario siria apoyando a los familiares provenientes de ese país en el proceso de integración a nuestra sociedad brindándoles además acompañamiento psicosocial. Por otra parte hemos creado la mesa del diálogo migrante compuesta por diferentes reparticiones del Estado y organizaciones de la sociedad civil representativas de la población migrante. El objetivo de la misma consiste en establecer un canal de diálogo continuo a fin de trabajar sobre las necesidades y problemáticas de los migrantes para asegurar su integración y proteger sus derechos. Asimismo continuamos promoviendo acciones tendientes al reconocimiento de la cultura afrodescendiente en nuestro país como de aquellas colectividades migrantes con raíces afro. En el marco del diseño internacional afrodescendiente declarado por Naciones Unidas y por la deuda histórica que tiene nuestro país en el reconocimiento visibilización e inclusión de la comunidad afrodescendiente estamos trabajando en la promoción y protección de los derechos de este importante colectivo cultural compuesto en su mayoría por inmigrantes latinoamericanos y del continente africano. Por su parte en el marco de las reuniones del Consejo Federal de Derechos Humanos que nuclea todas las altas autoridades de derechos humanos de cada provincia se lleva a cabo la mesa de diversidad cultural. Este espacio es un importante punto de encuentro entre el gobierno nacional y las provincias con el fin de coordinar en conjunto políticas públicas orientadas a los colectivos culturales que componen la sociedad como así también para compartir experiencias de trabajo positivas articular esfuerzos y generar acciones de alcance nacional y de fuerte penetración territorial. Es en este marco cultural de profunda convivencia y enriquecimiento cultural y afectivo que hemos crecido como sociedad. Tengo la certeza de que estos cambios justamente parten de un fuerte rechazo a cualquier consecuencia manifestación o estigmatización xenófoba. Mejorar los controles en las fronteras para evitar el ingreso de personas en conflicto con la ley penal e impedir la permanencia de quienes ya de quienes la hayan violado no es más que el respeto del Estado de Derecho y hay que cumplirlo. No se trata de perseguir migrantes. La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Control, seguridad y derechos humanos no deben ser conceptos excluyentes. Controlar las condiciones de ingreso y residencia de los migrantes es también proteger sus derechos humanos. Agradezco la oportunidad para compartir con todos ustedes estos conceptos y ahora cedo la palabra al doctor Horacio García quien se referirá específicamente a los recientes cambios normativos en la materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias señor presidente honorable comisión tal como ha señalado el secretario de derechos humanos y pluralismo cultural que me antecedió en la palabra la nación argentina es desde sus orígenes un país abierto al mundo. Así lo expresa claramente el preámbulo de su constitución que data de 1853 que sienta el principio de asegurar los beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Del mismo modo el artículo 20 de la constitución deja en claro que los extranjeros gozan en el país de los mismos derechos civiles que los nacionales. Así fue como la República Argentina abrió sus puertas a numerosos inmigrantes de las más diversas nacionalidades razas religiones y culturas. Dentro de este marco de apertura a la inmigración la política migratoria actual de la República Argentina se encuentra plasmada por la ley 25.871 que entró en vigor en el año 2004. La legislación migratoria destaca el aporte positivo de la migración y resalta el valor del respeto a los derechos humanos de las personas por su condición de tales y no por su origen nacional. Es por ello que la ley 25.871 reconoce que todo migrante en la República Argentina tiene acceso a la salud la asistencia social la atención sanitaria a la educación en todos sus niveles aún aquellos en situación migratoria irregular. La República Argentina garantiza asimismo el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres cónyuges e hijos entendiendo que la familia es un ámbito de contención necesario. La República Argentina no pone cupos de ningún tipo para el ingreso de migrantes sino que se establecen requerimientos y pautas absolutamente objetivas y no discriminatorias. El gobierno que asumió en diciembre de 2015 advirtió durante el primer año de gestión la necesidad de realizar modificaciones en la ley 25.871 a fin de que esencialmente se eviten abusos en algunos procedimientos y poder dar solución a distintas problemáticas que imposibilitan la aplicación de la ley sin alterar su espíritu ni sus principios y en consonancia con el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Este gobierno ha avanzado en la gobernabilidad migratoria. A modo de ejemplo vale mencionar que durante el año 2016 se tramitaron en el territorio nacional un total de 215.139 erradicaciones siendo este el número más elevado de toda América Latina. Se ha ampliado el régimen de admisión humanitaria para las personas de Siria y también para las de Haití. Ahora bien yendo directamente a la cuestión que ha motivado la convocatoria a la presente audiencia pública es decir los cambios normativos en materia migratoria en nuestro país corresponde aclarar y explicar lo siguiente tal como se ha dicho la ley que rige en materia migratoria en la Argentina es la ley 25.871 norma a la cual se le introdujeron algunas modificaciones a través de un decreto de necesidad y urgencia instrumento que se encuentra normado por nuestra constitución nacional en trámite parlamentario en la actualidad. La nueva normativa incorpora cambios en lo que concierne al procedimiento recursivo de las medidas de declaración de irregularidad y de cancelación de residencia de personas que hayan cometido delitos o que ingresaran al país eludiendo los controles migratorios. Al mismo tiempo se clarifican y adecuan algunos de los supuestos de impedimentos de ingreso o permanencia y se regula el cómputo del plazo para acceder a la nacionalidad. Por ello buscamos procedimientos ágiles y razonables ya que el trámite recursivo pertinente insumía entre 8 y 10 años para lograr la efectivización de la medida adoptada por el Estado argentino. Este tipo de anomalías han impulsado una revisión completa del procedimiento recursivo. Antes de la reforma realizada la vía recursiva contra las medidas de la Dirección Nacional de Migraciones contaba con tres recursos administrativos con plazos de 10 15 y 15 días hábiles. A ello se agregaba la suspensión del procedimiento por sucesivos pedidos de vista de 10 días hábiles. Agotada la vía administrativa se contaba con un plazo de 30 días hábiles para iniciar la vía recursiva judicial en la cual se establecía un proceso de doble instancia. En las cinco etapas enumeradas se debatían las mismas cuestiones. La existencia o no de la causal objetiva que daba lugar a la expulsión. De lo expuesto nace la extrema necesidad de generar un proceso más razonable y ágil respetuoso de los derechos humanos de los migrantes y los estándares internacionales en materia de debido proceso. Este procedimiento no establece diferencia alguna entre migrantes regulares e irregulares. No realiza ningún tipo de acto de discriminación. El mismo se aplica exclusivamente a quienes se encuentren en conflicto con la ley penal y a quienes ingresen al país en forma clandestina. En los últimos años ha sido notorio el crecimiento que ha tenido en nuestro país el tráfico ilícito de migrantes. Quienes perpetran dicho delito se han visto favorecidos también por los plazos que conllevaban las vías recursivas de la ley defraudando al Instituto de la residencia precaria. La desnaturalización del Instituto mencionado devino en la necesidad de modificar y diferenciar los derechos otorgados en el territorio nacional. Al incorporar a esta categoría de migrantes entre aquellos a los que se le aplica el procedimiento ágil y expedito se ha considerado incluir la dispensa por auxilio eficaz a la justicia para mejorar la condición del migrante y coadyuvar así a la lucha contra la delincuencia transnacional. Cabe consignar a su vez que conforme el texto original la Argentina no podía cancelar la residencia de quienes cometieran delitos cuyo monto de condena no superase los cinco años lo que dejaba fuera de esta previsión el abuso sexual simple la explotación laboral infantil el abuso de armas y la mayor parte de los delitos tributarios entre otros. Este inconcebible precepto ha sido modificado. Asimismo se considera el tiempo que la persona lleva residiendo legalmente en el territorio nacional efectos de la cancelación de la residencia en respecto a la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. el decreto 70 2017 no incluye elementos que colisionen con los acuerdos de residencia suscriptos en el ámbito MERCOSUR los que establecen entre los requisitos para obtener la residencia entre otro estado o parte la carencia de antecedentes penales. Aclarado lo expuesto cabe destacar que en el informe sobre movilidad humana del año 2015 este honorable comisión recogió 10 garantías mínimas que deben respetarse en los procesos migratorios que como se verá son cumplidos por este decreto. Primera garantía derecho a recibir una comunicación previa. El texto de la ley 25.871 establece en su nuevo artículo 69 quinquies y en los artículos 75, 78 y 84 la obligación de notificar los actos administrativos que van de la Dirección Nacional de Migraciones y a partir de dicha notificación comienzan a correr los plazos para la presentación de los recursos. Al efectivizarse la notificación se informa al interesado la vía recursiva que le aplica y la causal alegada ambas se encuentran insertas en el propio acto administrativo al tiempo que en la cédula de notificación se pone en conocimiento del derecho que le asiste a patrocinio jurídico gratuito en caso de carencia de medios económicos. En el caso de practicarse una retención se notifica al extranjero mediante acta al efecto de la sentencia judicial de detención retención conforme al artículo 70. Segunda garantía en caso de ser detenida o retenida derecho a ser llevada sin demora ante un juez. El artículo 70 de la ley 25.871 establece claramente que la retención para expulsión sólo podrá ser ordenada por un juez. En la norma se establecen asimismo los plazos del procedimiento y la posibilidad de otorgar la libertad bajo caución real o juratoria. Con la reforma del artículo 69 se han reducido los plazos recursivos lo que redundará en una mayor agilización del proceso ya que los mismos culminarán en un tiempo razonable a diferencia de lo que ocurría antes. Tercera garantía derecho a ser oído sin demora a contar con un tiempo razonable y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. De acuerdo con los cambios introducidos el extranjero sometido al proceso ágil y expedito tiene derecho a ofrecer pruebas con relación a su situación migratoria y al encuadre legal que se discute. También tiene derecho a acceder a las actuaciones pudiendo reunirse en forma privada con el defensor que elija tanto sea uno privado como uno público suministrado gratuitamente por el Estado. El defensor tendrá tres días adicionales para intervenir en el caso suspendiéndose por ese lapso de tiempo los plazos procesales. Los plazos establecidos en la nueva normativa son similares a los utilizados en la normativa migratoria comparada a nivel internacional. Cuarta garantía derecho a que los procedimientos migratorios sean llevados por un adjudicador competente independiente e imparcial. El procedimiento administrativo migratorio es llevado por las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones especialistas en la materia. Todas las decisiones administrativas adoptadas pueden ser objeto de cuestionamiento ante la Justicia Federal. Esto garantiza la competencia e independencia e imparcialidad de los funcionarios. Quinta garantía derecho a un traductor y o intérprete libre de cargos. La normativa argentina establece que al extranjero que no comprende el idioma nacional se le brindarán gratuitamente los servicios de un intérprete. Sexta garantía derecho a representación letrada o legal. La ley argentina garantiza el acceso gratuito a la defensa pública oficial obligando a incluir la mención de este derecho en el cuerpo de los instrumentos en que se realicen todas las notificaciones. Nuevo artículo 86 Cable aclarar que el Ministerio Público de Defensa tiene un servicio jurídico especializado en materia migratoria. Séptima garantía derecho a que la decisión que se adopte sea debidamente motivada. Tanto las resoluciones administrativas como las judiciales deben estar debidamente fundadas bajo pena de nulidad. Artículos 7 y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos y artículos 163 164 y 253 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Octava garantía derecho a ser notificado de la decisión que se adopte en el marco del procedimiento. Todas las decisiones deberán ser notificadas al extranjero y es a partir de dicha notificación cuando comenzarán a correr los plazos para cuestionarla. La decisión que no se haya notificada es absolutamente ineficaz no pudiendo ejecutarse hasta tanto se encuentre firme. Se señala al respecto a su vez la obligación del extranjero de informar a la Dirección Nacional de Migraciones de su domicilio conforme al artículo 54 a fines de que en el último resulten válidas todas las notificaciones. Novena garantía derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos. Una vez dispuesta la expulsión por parte de la autoridad administrativa el extranjero podrá interponer recurso jerárquico el que será resuelto por la Dirección Nacional de Migraciones. De confirmarse la medida el extranjero podrá recurrir ante la autoridad judicial. La decisión que adopte el juez de primera instancia podrá ser apelada ante la Cámara Federal. Por último podrá interponer recurso extraordinario federal. Todos los recursos tienen efectos suspensivos. En definitiva el extranjero tiene asegurado el doble conforme tanto en sede administrativa como judicial. Décima garantía derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular. Todos los extranjeros en la Argentina tienen derecho a la información y a la asistencia consular de su país de origen sin impedimento alguno. En conclusión la República Argentina mantiene los aspectos positivos de la política migratoria con un espíritu de apertura y hospitalidad para todo migrante de buena voluntad que busque nuevas oportunidades de desarrollo en el país asegurando una amplitud de derechos que se resumen en la igualdad de derechos civiles sociales y culturales con los nacionales pero enfocándose al mismo tiempo en el respeto a la obligación primordial de todo ciudadano es decir el cumplimiento de las leyes. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que es importante recalcar que en este periodo de sesiones la Comisión ha brindado una especial atención que refleja nuestra preocupación por el tema migratorio eso se traduce por ejemplo en que en estos días de sesiones además de esta audiencia ya previamente hemos tenido una lo hablo de memoria me pueden faltar o sobrar pero por ejemplo de la situación de refugio o refugiados en México vamos a tener una sesión sobre las órdenes ejecutivas en este campo en los Estados Unidos y también otra sobre la situación del asilo o el refugio en los Estados Unidos todo esto es consecuencia de que no hace demasiado tiempo presentamos a través de la relatoria respectiva un informe sobre los derechos de los migrantes y por otro lado que estamos bastante preocupados por la situación actual de este tema es muy positivo que en la presentación del Estado argentino se recalque algo que por supuesto sabemos los latinoamericanos pero siempre es bueno escuchar incluso a veces es bueno escuchar reafirmación de cosas que sabemos y es por ejemplo el reconocimiento del aporte histórico que han tenido personas migrantes personas extranjeras en la formación diversa de la nacionalidad argentina como en otros estados de nuestro continente pero particularmente creo yo en ese caso hemos escuchado sobre algunos temas interpretaciones u opiniones distintas sobre la norma por eso a ver yo quisiera que pudieran en la intervención que tendrán en su momento luego de la intervención de algún otro colega las partes interesaría creo a la comisión y a su relatoría de migrantes que seguro conoces esto más que yo pero el uso de un decreto de necesidad y urgencia sugiere precisamente una situación de emergencia una situación inesperada una situación aguda que no se puede afrontar con el marco normativo existente y que requiere mientras tanto alguna solución normativa urgente me gustaría tener nos gustaría seguramente tener un poco más de información sobre cuál es esta situación particularmente urgente que afronta Argentina y que no puede ser afrontada con la legislación existente en materia de personas migrantes o también de la migración o de personas asentadas que se establecieron en Argentina bajo una condición de migrantes o de residentes formales o no también hemos escuchado un poco interpretaciones distintas sobre el tema o no me ha quedado suficientemente claro aquella persona que es sometida a un procedimiento que podría conducir a la cancelación de su permanencia o a su deportación se encuentra durante ese trance necesariamente en situación de detención privado de libertad por último hemos escuchado ahora ya un conjunto de garantías que porque había quedado un poco preocupado sobre la posibilidad de interponer recursos suspensivos ante las propias autoridades administrativas migratorias o incluso ante el poder judicial me gustaría escuchar la opinión de las partes porque es un tema que nos preocupaba como lo mismo el tema de la preservación de la unidad familiar y los derechos de los niñas y niños me gustaría que en sus intervenciones pudieran redondearnos un poco las preocupaciones centrales del lado de los peticionarios o lo que el estado ya ha dicho en este tema pasaría la palabra a mi colega el comisionado cabalaro que también es relator para personas privadas de libertad si justamente sobre este tema muchas gracias para agregar a lo que ha colocado el señor presidente sobre el diagnóstico que califican de equivocado los peticionarios si es cierto que se ha mantenido la población extranjera en los penales más o menos en el mismo nivel en los últimos años si es cierto y lo que ha dicho mi colega sobre cuál o cuál ha sido la urgencia de repente ha aumentado el índice de ciertos crímenes transnacionales o tráfico de trata de personas y si es cierto cuál es la base y cómo se traduce en las medidas o sea cómo estas medidas son definidas de forma precisa para llegar a esta crisis o si no o de ahí el lado parte para que opinen y que digan o si es algo más amplio de lo que la urgencia sí que sea justificado exigiría sería la única pregunta que y me sumo a la pregunta que ha hecho el señor presidente es como el secretario ejecutivo y la secretaria ejecutiva junta no van a hacer preguntas antes de pasar la palabra un tema simplemente que se me pasó y creo que hay una fundada preocupación que va más allá de Argentina latinoamericana de los latinoamericanos pero también de personas migrantes o residentes de origen africano o asiático y es que a veces en los discursos políticos y lo sabemos incluso actualmente en el país que hoy nos acoge muchas veces estas medidas se plantean desde el tema de combatir a la delincuencia es decir se asocia la condición de extranjero o de migrante con el incremento de la delincuencia sin hacer distinciones y matices que la gran mayoría seguramente de migrantes y residentes y extranjeros que vienen al país no son delincuentes ni vienen para delinquir lo cual supone obviamente no descuidar el tema de seguridad que todo estado tiene que tener en el control de que personas quieren venir al país y para que esta especie de estigmatización xenofobia que ya la hemos vivido previamente en Europa y que incluso en algunos países latinoamericanos y que muchos de nosotros en nuestra condición de extranjero a veces también cuando éramos más jóvenes y hemos visitado nuestros países la hemos sentido a veces el miedo que a veces una persona tiene frente al funcionario migratorio este señor esta señora va a decidir si yo entro o si no entro si yo me quedo entonces sí una reflexión sobre eso también me interesaría creo que por la importancia del tema podríamos dar unos cuatro minutos a cada una de las partes bueno en primer lugar con relación a la cuestión de la emergencia a ver tal como expusimos no hay ningún indicador vinculado a un crecimiento de la población carcelaria extranjera de hecho esta comisión tiene un informe de la procuración penitenciaria de la nación argentina donde aclara estos asuntos me parece que es un dato relevante no existe una emergencia de parte de el crecimiento de la población carcelaria como adelantamos se mantienen los números estables desde más de hace 10 años atrás en segundo lugar el estado plantea que hay una emergencia a partir de la duración de los expedientes migratorios cuentan o dan detalles de algunos casos que tardan 8 o 10 años pero incluso si ese caso permitiría sugerir algo también demuestra la demora que existe tanto de la propia autoridad migratoria como del poder judicial ¿por qué el único costo se lo llevan los migrantes? ¿por qué? la presentación del director de inmigraciones sugiere que tal vez se van a reducir los plazos porque se ajustaron los plazos en materia recursiva que tienen los migrantes me parece que acá hay un problema serio en términos conceptuales si uno ve el listado de garantías que fue presentado por el estado lo que va a encontrar es que en muchas de esas situaciones el acceso por ejemplo a un abogado defensor oficial o gratuito va a depender de la propia autoridad migratoria quien establecerá los requisitos acerca de cuando una persona es pobre o no la posibilidad de una dispensa por la existencia de hijos argentinos hijos en Argentina o familiares también va a depender de la autoridad migratoria de hecho lo que mencionó Gabriel Alibori de Karev lo aclara el poder judicial no puede resolver cuestiones vinculadas a facultades que tiene la autoridad migratoria de decidir cuando se puede dictar una dispensa por razones familiares entonces las garantías que están planteadas como en un listado nosotros consideramos y hemos señalado que no se acreditan si ustedes revisan la idea de la suspensión del acto de expulsión tal como planteó el director de migraciones conlleva una cuestión muy delicada también que es lo que introduce el decreto necesidad de urgencia acerca de que todas presentaciones judiciales que haga el migrante van a ser soportadas por el propio migrante que va a permanecer detenido mientras el debate jurídico acerca de si se tiene que ir o se tiene que quedar se da en los tribunales el migrante puede estar detenido de hecho si ustedes observan el artículo 69 introducido por el DNU en relación con el 70 lo que dice el 69 es precisamente esto el cómputo de la detención preventiva en el ámbito de una discusión migratoria va a ser soportada por aquel migrante que osa recurrir o poner en discusión una decisión de la autoridad migratoria y este ejercicio lo podemos hacer en cada uno de las garantías que mencionó el director de migraciones entonces acá hay un problema serio en donde las garantías no están aseguradas y este me parece que es un mensaje concreto para la comisión interamericana acerca de la posibilidad de hacer un análisis específico de este DNU porque nos preocupa de manera enorme el director de migraciones también plantea que Argentina está avanzando los programas de regularización que la regularización migratoria es una apuesta a reconocimiento de derechos el impacto de este DNU va a tener efectos muy serios sobre ese proceso de regularización migratoria va a implicar que muchas personas decían no regularizarse y para contestar su pregunta su pregunta final señor Eri Gurien me parece que ahí hay un dato clave con relación a qué tipo de delitos son los que le interesan a este nuevo DNU los delitos más importantes que fueron señalados aquí como el narcotráfico el tráfico de personas ya estaban previstos en la legislación migratoria como causales que habilitan la deportación de una persona se agregaron cualquier tipo de supuesto que puede implicar una pena privativa de libertad toda persona extranjera que ingresa al sistema penal puede estar sujeto a un trámite de deportación muchas gracias y la palabra a la representación del estado también por un término de cuatro minutos gracias mi nombre es Julián Curi soy el subdirector nacional de migraciones la necesidad y la urgencia del decreto se sustenta en tres cuestiones fácticas que nosotros hemos comprobado al arribar a la gestión lo prolongado de los procesos de cancelación de residencias nos generaba estos procesos tan prolongados generaba un nivel alto de reincidencia o sea el que no era expulsado y había cometido un delito tenía reincidencia en el delito y eso nos parece que es una situación grave por otro lado en relación a la ingreso irregular el director general que me acompaña ha tenido en el año pasado durante el año pasado la presentación de 800 personas que ingresaron de manera irregular al territorio de la República Argentina para pedir que se les declare la irregularidad migratoria a los efectos de obtener una residencia precaria en clara violación a la a la ley migratoria hemos recibido en el lo que va del año pasado cuatro presentaciones de pronto despacho porque no se los declaraba irregular a las personas que se presentaban a solicitar que se los colocara en esa situación y por último en lo que va de lo que fue de 2016 se incrementó la solicitud para la constatación de situación migratoria para otorgamiento de carta de ciudadanía pasó de 2% de perdón pasó aumentó en un total de 200% es decir los juzgados nos consultan cuál es la situación migratoria de las personas para otorgar a la ciudadanía argentina en un 200% más que el año anterior esto es porque cuando la situación migratoria cuando la dirección nacional de migraciones empieza a controlar la situación de algunos migrantes que no se han presentado como marca la ley a regularizar sus papeles recurren a ese mecanismo evitando la ley migratoria argentina por otro lado me gustaría aclarar que en la actualidad al día de la fecha hay solamente dos personas a disposición de la dirección nacional de migraciones o sea como se podrán imaginar las personas en la mayoría de los casos permanecen en libertad la privación de la libertad es un caso absolutamente excepcional en nuestra legislación no, quizá para para profundizar un poco esta situación de irregularidad de las 215.000 personas que adquirieron la ciudadanía perdón la radicación en la Argentina el 90 92.000 92.000 estaban totalmente irregulares durante el año 2016 nosotros le dimos 215.000 radicaciones a personas de las cuales 92.000 eran totalmente irregulares es decir que estamos haciendo un esfuerzo muy grande vamos a abrir cuatro delegaciones en la provincia de Buenos Aires que es el lugar donde más personas irregulares se encuentran para regularizar nosotros trabajamos contra la irregularidad miratoria no contra los migrantes irregulares ese es nuestro propósito y nuestro compromiso esta ley esta modificación que hemos llevado a cabo durante el año 2017 desde enero cuando se sancionó hasta hoy lleva regularizadas 48.000 personas en estos tres meses con este decreto el presidente Mauricio Macri desde que asumió en diciembre de 2015 tiene radicadas un cuarto de millón de personas en un país siempre abierto a la migración nosotros nos paramos y les decimos que queremos que vengan los migrantes porque si tenemos 42 millones de personas viviendo en la Argentina nosotros podemos recibir 40 millones de personas más tenemos que dirigir los flujos migratorios hacia los lugares donde la Argentina necesita trabajo genuino nosotros venimos a trabajar por eso en un mundo que se cierra la República Argentina hace un esfuerzo superlativo en honor a la historia migratoria que tiene la Argentina tiene una historia migratoria que nosotros venimos a respetar la Argentina no copia modelos la Argentina no quiere copiar modelos tiene uno propio y lo vamos a hacer funcionar entre todos entre ustedes y nosotros muchas gracias esta audiencia concluye a las 12 iniciamos la última de la mañana muy bien muy bien